Hola que tal, muy buenas a todos, como han estado? Les traigo acá esta nueva review acerca de la cortadora de pelo Oryx marca CP1027, espero que lo disfruten, suscríbanse a mi canal que ya casi somos mil suscriptores a día de hoy denle like a este video y compártaselo a alguien que quiera comprarlo o inclusive bueno, le va a servir este video si ustedes están pensando en comprarse una cortadora de pelo, para hacer cortes caseros en sus casas acá si bien la caja nos indica todas las cositas que nos trae, vamos a ver si realmente es lo que dice la caja lo que trae en su interior y vamos a ver si realmente es de look profesional, como dice acá puede ser que la máquina por ahí aparezca de uso profesional, pero bueno, vamos a ver que es lo que dice por ahí las instrucciones, si es muy importante siempre leer las instrucciones, acá como pueden ver viene en una bolsita esto debe ser para evitar daños cuando se golpea, vemos que trae una cajita así muy precaria y vemos este manual de instrucciones que parece que está en inglés o español, vamos a verlo bien pero por lo que veo no está en chino, eso la verdad facilita bastante la lectura de las instrucciones como podemos ver está en todo en español, así que eso es una ventaja, acá nos explica digamos como calibrar las cuchillas, como se tiene que calibrar correctamente para que funcione acá vemos también la palanca, si? y vemos diferentes tipos de cortes que se pueden hacer con esta maquinita la verdad habría que leerlo en profundidad a lo que sería digamos las instrucciones pero me parece que es para uso doméstico, si? leí por ahí que decía uso doméstico, así que en caso de que si usamos la garantía, o sea si lo usamos para trabajar, la garantía se vence eso es lo que por ahí decía, vemos que no traen más nada, o sea tal cual comentaba la cajita ahí se me ocurrió un poquito la cámara, así que la vamos a subir un poquito y bueno vamos a continuar, a ver, vamos a ver, acá trae un peine, trae bueno la tijera y trae cepillito para limpiar las cuchillas con el aceite tal cual lo indicaba la caja así que en ese sentido parece que trae todo, si? no, por lo general siempre que dice en la caja algo lo trae, es muy raro que falte algo, es muy raro, acá vemos que trae como a la mitad el aceite esto parece que es normal y trae un papelito que dice que hay que tener cuidado, está todo en inglés pero dice que hay que tener cuidado con el tema de la ingesta porque es un derivado de petróleo el aceite, o sea ese aceite que están usando para la máquina, no? así que tengan mucho cuidado con dejárselo cerca de la mascota o de niños que pueden llegar a ingerirlo corran al hospital porque parece que es un producto tóxico acá vemos que la menor, el menor peinecito sería de 3 milímetros, si? el cepillito y vamos a ver cual es el más, el grosor más largo que creo que es de 9 o de 12, no estoy muy seguro pero debe ser uno de esos dos, el más largo y después tenemos intermedios, no? a ver, vamos a ver este, este de 9, acá tenemos el de 12 si? 12 milímetros este de 12 que dice media pulgada creo que dice y después tenemos el de 9 que era el que le mostraba que había tomado recién esto está muy bueno porque si ustedes se quieren para hacer cortes de hombre por lo general, o inclusive mujeres porque hoy en día se usa mucho que las chicas se rapan la parte de las patillas y todo ese costado de la cabeza y se dejan todo el pelo largo arriba esta maquinita le va a venir al pelo al pelo, justo como dice para lo que sirve, no? acá vemos que el diseño es bastante versátil, si? tenemos un diseño elegante y versátil como para usar el peso, la verdad no sé cuánto estará pesando esto pero medio kilo, no creo que llegue al medio kilo en la caja creo que no dice el peso pero bueno, calcúlenle unos 600 o 400 gramos entre 600 y 400 gramos calcúlenle más de eso no pesa o sea, sería como un celular con dos celulares por ejemplo se puede comparar el peso acá nos trae la característica eléctrica bueno, dice que se enchufa a 220 es de potencia 10 watts así que es de bajo consumo, si? y la verdad, bueno, acá le trae la tapita para proteger las cuchillas eso está bastante bien y esos son los tornillos donde se debe calibrar, si? recuerden que siempre que compren algo por ejemplo, algo nuevo como de ser una guitarra, por ejemplo, eléctrica viene sin calibrar o sea, las cosas que se calibran siempre de fábrica no te la traen calibrada y si trae un calibre de fábrica es horrible así que lo que tienen que hacer es calibrarlo ustedes si quieren, si quieren que les dejo un video tutorial de cómo calibrar la máquina acá podemos ver que no anda prácticamente porque no está calibrada, si? según lo que dicen las instrucciones así que vamos a ver porque si tiro más para atrás ven, como que hace más ruido como que quieren dar así que vamos a ver si quieren que suba un video explicando con más detalles acerca de la calibración de esta máquina déjenmelo saber en la caja de comentarios yo lo hago sin problemas no tengo drama se los hago al videito y se los paso no hay problema pero para ser sinceros yo esta máquina yo la he estado usando tengo una en casa y la verdad son buenísimas cortan pero espectacularmente bien y lo que si toma mucha temperatura eso si pasa toma bastante temperatura porque es para uso casero si? no es para estar cortando pelo todo el día por ejemplo porque se les va a quemar entonces esto es para uso casero ahí como pueden ver se mueve un poco la cuchilla si? hay que calibrarla no más esta viene así sin calibrar así que en el próximo video que suba de esta máquina directamente les voy a mostrar como es que se calibra para que no quede ninguna duda de el funcionamiento de estas máquinas de cortar pelo si? en todo caso si les viene fallada ya que no no corta nada y por más que la calibre no corta lo que tiene que hacer es devolverla o contactarse con su comprador suscríbanse a mi canal si les gustó este video denle like y nos vemos en el próximo video